Música 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 Hi familia Estamos en otro video más transmitido nuevamente de Japón Mi nombre es José Luis Y desde hoy estamos en Harajuku Nada más y nada menos que En la tienda Oficial de Hot Toys Aquí en Japón Nuevamente Hoy Es el Japan Tour de Spiderman Del 24 de Junio hasta el 12 de Agosto Esto es lo que hoy día nos tocó un día lluvioso Pero esto no es impedimento Para poder estar aquí A ver acá Pueden ver todo lo que son los Spiderman Y adentro les llamaremos Imágenes, espero no pongan música Para que puedan escuchar el audio Así que Aventuremonos Música 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 Este espacio armando aquí está hecho por Sideshow y cuesta nada más y nada menos que 320.000 yenes, más de 3.000 dólares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!